Chavales, 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 mañana tenemos actualización tocha de Skull and Bone, se vienen cositas y muchos cambios, muchos arreglos también que tenemos todavía errores en Skull and Bone, que sobre todo vosotros en los comentarios me habéis dicho que estáis un poquito atorados, sobre todo recogiendo reales de A8, que bueno, veremos a ver si lo van a arreglar o no para mañana, así que chavales os recomiendo suscribiros a este canal para estar al tanto de absolutamente todo de Skull and Bone, darle un pedazo de me gusta a este vídeo y vamos con un nuevo vídeo de Ujimero. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Skull and Bone Express, porque esto acaba de salir ahora, notas del parche, y mañana martes día 23, 24, no sé ahora mismo en qué día vivo, pero va a haber una actualización bastante tocha de Skull and Bone. Si recordáis bien, comenté en varias ocasiones de que iba a haber una actualización 1.4.1 y al final no ha salido, pues mañana vamos a tener la actualización 1.5, así que veremos a ver qué tal y sobre todo vamos a analizarlo y reaccionar a todo esto con vosotros. Vale chavales, aquí estamos con las notas del parche 1.5, como veis lo he traducido, si veis lo de aquí texto original no sé qué, lo he traducido al español, porque estas notitas de los parches, por favor, visoos también ponerlas en español, que no cuesta nada, o sea, no cuesta nada, te lo traduce directamente una inteligencia artificial si hace falta, pero bueno. Aquí tenemos las notas del parche 1.5 y vamos a empezar a leerlo todo. Riding Tide se dirige hacia su clima, la peste comenzando su última batalla en Blighted Bastion, la última misión esta que hemos tenido, que si necesitáis ayuda os recomiendo que vayáis, creo que en la descripción lo tengo, el Discord de la comunidad española de Skull and Bone. Pedí ayuda y cuando veáis gente os metéis a ver si os pueden echar una mano a haceros esto de la peste, ¿vale? Así que vamos a seguir leyendo con la actualización 1.5, traemos una serie de correcciones y mejoras en la calidad de vida del juego muy solicitadas. Al mismo tiempo que abordamos problemas claves informados por la comunidad de Skull and Bone y mejorando también la experiencia del jugador. Vale, actualizaciones del juego, recompensas de temporada, esto es una cosa que creo que dejaron ya claro en una especie de podcast que hicieron, pero aquí lo vuelven a remarcar, que los jugadores que alcancen el nivel diamante al final de la temporada actual serán elegibles para el conjunto personalizado Gliddler Sin. No sé si os habéis dado cuenta de que si llegáis a diamante a los 8 primeros, pues conseguís como una skin en especial. Para esta skin todos los que lleguen a diamante la van a tener porque era un poquito injusto y estábamos viendo que estaban haciendo triquiñuelas muchos jugadores para intentar llegar a ese top 8, así que le van a dar esa skin a todos los diamantes, ¿vale? Se reubicó la notificación de actividades al lado derecho de la pantalla sobre el widget de seguimiento. ¡Bien! ¡Gracias! A ver, ¿dónde lo han puesto? Eso es lo que yo quiero ver. El widget de seguimiento desaparecerá cuando la notificación esté visible. La notificación de botín aparece y empuja las notificaciones antiguas hacia abajo. Se incluyó una nueva notificación para encuentros PvP. ¡Uh! Interesante esto, vale. Parece ser que por fin han reubicado el tema de la notificación. Seguramente el miércoles intentaré hacer un directo de Skull and Bone y veremos cómo está el juego en sí. Así que, chavales, suscribiros y no os perdáis sobre todo ese directo que será el miércoles porque los martes no suelo hacer directos. Os dejo vídeos preparados, pero no suelo hacer directos. Solo se mostrará una notificación para todas las nuevas oportunidades de Empire disponibles. Vale, perfecto. Los jugadores pueden seleccionar la notificación Oportunidades del Imperio para expandir la descripción general del timón y ver las nuevas oportunidades disponibles en el mapa. ¡Gracias! O sea, cosas que mejoran la calidad de vida del jugador. ¡Gracias! Zamaharibo y Roadmangodin regresan al Océano Índico a partir del 21 de mayo. Es decir, el mes que viene hasta el final de la temporada, que es el 28 de mayo. Me estuvisteis preguntando qué hará, qué pasa con el Zamaharibu y con el Roadmangodin. Pues lo vamos a tener desde el día 21 de mayo al día 28 de mayo. Serán 7 días en los que lo volveremos a tener y os podréis sacar, todos los que no hayáis podido sacar las cositas de estos eventos, pues las podréis sacar a partir de esta semanita que lo van a tener puesto. Pero estamos hablando de mayo. Anteriormente los jugadores tenían que completar el contrato From the Deep antes de poder obtener el contrato de recompensa Japs of Retribution. Después de la actualización, los jugadores que se encuentren en el nivel Kingpin Infamy, que creo que es el último nivel de Infamia, serán elegibles para obtener el contrato Japs of Retribution del tablero de recompensa de Saint Anne o Telos Penjara, mientras la actividad esté programada. Anteriormente los jugadores, bueno, esto también es lo mismo, con el contrato de Oceans Apart y para obtener el Anel Throne de Abyss. Después de la actualización, los jugadores que se encuentren en el nivel Kingpin Infamy es lo mismo que arriba, ¿vale? Se actualizó el número de naves clonadas de Road Mangodin a un máximo de 4 a la vez, incluso cuando los jugadores están agrupados mientras intentan el contrato de recompensa a Angustia del Abismo. Vale, muchísimas gracias, porque la verdad, cuando íbamos a hacer lo del Road Mangodin, por lo menos en estos 7 días, pues cuando lo vuelvan a sacar, no va a pasar que se empezaban a acumular mangodines y mangodines y mangodines, y es que era una santísima locura, así que bueno, esto, guay, chachi pistacho. Aumenta el temporizador de actividad mundial de 10 a 12 minutos para los jugadores en solitario que intenten participar en la actividad mundial de la peste, ¿vale? Han aumentado 2 minutos el tiempo en el que pueden matar a la peste, a ver, cuando estés en individual, ¿vale? Muchísimas gracias, y mucha gente se lo va a poder hacer y es más cómodo también, porque muchos de vosotros a veces no encontré gente con la que jugar, y bueno, esto pues os da más oportunidad de poder matarlo a tiempo. Se agregó una penalización del periodo de recuperación para los jugadores que abandonan Hostile Takeover o Hellwagger después de que comience la actividad. Uff, estas penalizaciones, vale, yo creo que hasta las veo bien, para que así la gente no se salga y no hagan mierda. Adquisición Hostile, al abandonar la actividad a mitad de camino, el jugador no podrá unirse a ninguna actividad de Adquisición Hostile en los próximos 20 minutos. Wow, y luego Hellwagger, al abandonar la actividad de camino, el jugador no podrá unirse a ninguna actividad en los próximos 30 minutos. Vale, me parece bien, la verdad, estas penalizaciones me parecen bien, porque hay gente que se une y se va directamente, así que me parece bien. Los jugadores pueden ganar hasta un máximo de 350 reales de a 8, después de completar con éxito una apuesta Helm, ¿vale? Es decir, el jugador lleva 600 reales de a 8, comienza una y completa Hellwagger, hasta 350k de reales de a 8, hasta un total de 950k de reales de a 8. Vale, perfecto, o sea, me parece de lujo. Y con lo de Hellwagger se refieren al tema de doblar reales de a 8, así que es que estas medidas me parecen muy, muy bien, la verdad. Porque así, sobre todo, gente que se meta en actividades por la cara, para dar por culo, por así decirlo, pues es mejor, la verdad. Así no se pueden unir a actividades, por lo menos que tengan esta penalización. Y luego, a poner un máximo también de reales de a 8, me parece un poquito XT y guay. Multijugador cooperativo, aumenta el rango de distancia de la llamada de ayuda desde la región local hasta todo el servidor, incrementando de 5.000 metros hasta 32.000 metros. Bien, así cuando hagamos una llamada, porque necesitamos gente para hacer un evento, que esto también nos viene muy bien a vosotros, a los que no encontráis tanta gente, pues viene muy bien, así. Llama a todo el servidor y quien quiera unirse, pues que se pueda unir. Porque esto pasaba que solo había un rango en el que daba la llamada y no llegaba toda la gente que estaba en el servidor. A lo mejor estaba el servidor lleno de su máximo, que son 20, y no llegaba la llamada a todo el servidor. Así que, chachi pistachi. Mejoras y correcciones de errores. En combate se solucionó un problema por el cual los jugadores que participaban en una actividad PvP con la bandera PvP apagada no podían curar a otros jugadores con la bandera apagada y que no participaban en una actividad PvP. Creo que esto está un poquito mal traducido porque no me enteró ni yo. Vale, acabo de entenderlo, chavales. Lo he estado leyendo un poquito y creo que acabo de entenderlo. Que esto es verdad, que esto sí pasaba. Que si tú tenías la bandera del PvP apagada y participabas en un evento PvP, pues no podías curar a otros jugadores con la bandera apagada. Así que, vale, perfecto. Esto es un arreglo que hacía falta. Mayor daño causado por las torres Rempa para que representen un mayor desafío para los jugadores de rango de barco similar. Uh, cuidado con esto, con esto. Vale, ahora vamos a tener que tener muchísimo más cuidado por el mapa. Así que, cuidaico. Descripción general del Timor y el Imperio. Se solucionó un problema por el cual la manufactura sin fondos continúa produciendo piezas reales de a ocho. Este es un problema que, gracias por arreglarlo, la verdad. O sea, estamos viendo que están arreglando bastantes cosas. Se solucionó un problema por el cual se mostraba el material incorrecto en ejecución de suministro en la información sobre herramientas de la actualización de Empire Management. Materiales de suministro con descuentos. Vale, otro error más que arreglan. Se solucionó un problema por el cual se mostraba una tasa de producción inexacta para las piezas de a ocho, cuando el jugador intentaba financiar cualquier manufactura después de salir del juego. Esto también pasaba que no te ponía exactamente la producción exacta que tenías de reales de a ocho. Pasaba que a lo mejor te ponía los tres materiales con la misma tasa que te iban a dar de reales de a ocho y no tenía sentido. Y luego te producían otros diferentes. Así que otro error que se ha arreglado. Parece ser que se han puesto a trabajar y por eso creo que han retrasado y en vez de una 1.4.1 han hecho una 1.1.5, que me lío, más completa. Así que me gusta. Inventario y almacenamiento. Los artículos de contrato ya no consumirán espacios de inventario. Gracias. Y se solucionó un problema por el cual el exceso de elementos de emisión no se podía eliminar del inventario del jugador después de completar los contratos. Ok, perfecto. Chat de texto y voz. Se actualizaron nuestros comentarios en el chat de voz y texto en el juego de conformidad con las pautas de seguridad del jugador de Ubisoft. Los jugadores ahora pueden elegir personalizar la configuración de privacidad del chat a través de su página de cuenta de Ubisoft. Ok. Información adicional de las páginas de autoayuda. Perfecto. Contrato. Aquí va a haber varios... Vamos, supongo que habrá varias correcciones a misiones y contratos que hay gente que no lo puede hacer. Se solucionó un problema por el cual el rastreador de contratos no se actualizaba a entregar cabezas del capitán Plaguebringer para el contrato del control de plaga. Esto sí, esto pasaste, creo que era el primero de la peste, el de entregar las cabezas, que había gente que no se lo completaba. Así que bien. Se solucionó un problema por el cual el contrato de recompensa. La angustia del abismo no finalizaba correctamente después de que un grupo de jugadores derrotara al Robo Mangodín. Se solucionó un problema por el cual los jugadores no podían progresar con el contrato los brazos de la noche porque faltaba el inventario, el elemento objetivo, los planes de Van Binkle. Ok. Se solucionó un problema por el cual el contrato Hells Blacksmith no se puede completar porque el jugador puede entregar el cañón hornante fuera del contrato. Ok, perfecto. Se solucionó un problema por el cual el jugador no podía encontrar al líder usurpador del contrato misivas del anochecer. Este he visto bastante gente que le daba problemas, así que guay. Bastante bien que hayan arreglado eso. Así que todos los que estéis teniendo bugs con el tema del contrato, os viene muy bien que ahora os metáis a ver si os van porque, vamos, yo creo que aquí todos los que estoy viendo son contratos que muchos quejabais de que no iban o que tenían bugs. Se solucionó un problema por el cual la CMH, bueno, el patrullero de la CMH no aparecía durante el contrato Twilling Keepers. Este también muy sonado esta misión. Se solucionó un problema por el cual los jugadores no podían interactuar con la caja si interactuaban con ella sin leer el esquema de Kinkle para progresar con el contrato a los brazos de la noche. Vale, perfecto. Se corrigió un error por el cual las cabezas de los dos capitanes Plague Bringer no se eliminaban correctamente del inventario de los jugadores después de entregarla para el contrato control de plagas. De estos errores, yo creo que he tenido errores con uno, que fue con el primero, con el de control de plagas. Con los demás no he tenido errores, pero si vosotros habéis tenido errores con alguna de estas cosas y para mañana supongo que lo tendréis ya solucionado. Así que meteros y mirad a ver si ya tenéis solucionados estos controles. Interacciones. Se solucionó un problema por el cual el mensaje interactuar no estaba disponible cuando el jugador estaba en combate en varios fuertes. Vale, si esto pasaba, menos mal. Muchas gracias. Se solucionó un problema por el cual los jugadores se quedaban atacados al hablar primero con el carpintero en Saint Anne. Esto la verdad que a mí no me ha pasado. Se solucionó un problema por el cual el jugador se quedaba atacado en Vanity Eidler al presionar repetidamente cerrar mientras estaba en las pantallas de personalización del capitán. Vale. Tablas de clasificación. Se solucionó un problema por el cual el reinicio semanal ocurría visiblemente un día antes en la tabla de clasificación semanal. Se corrigió la cadena de recompensa de final de temporada que se mostraba como una identificación no válida en la tabla de clasificación. Se solucionó un problema que afecta a algunos jugadores por el cual no se otorgaban soberanos a los jugadores afectados que cumplían las condiciones de recompensa por logro. Esto he visto a gente que le ha pasado. A mí gracias a Dios no, pero que a gente que le deben unos pocos soberanos, la verdad, el juego. Interfacios de usuarios y notificaciones. Bueno, aquí hay una reta y la de solución de errores que de todas maneras os dejaré las notas del parche abajo en la descripción por si queréis leeroslo todo. Yo voy a ir sobre todo más a lo importante. Localización y texto también muchísimas cosas. Otro, muchísimas cosas más. De todas maneras aquí lo tenéis todo resumido. En otro, mira, por ejemplo, se corrigió un bloqueo que ocurre después de viajar rápido varias veces. Esto por ejemplo a mí no me ha pasado. Aquí son muchos fallos que suelen pasar. Os lo recomiendo que os metáis para que así, si veis que tenéis algún error de estos, pues que por lo menos que sepáis que a partir de ya mañana pues lo tendréis solucionado. Nos vamos a ir a la parte de abajo que para mí es la interesante. Sobre todo por fecha y tal. Eventos de temporada en curso y próximo. Esto también lo dije en directo porque tenía la fecha y os lo pude decir, pero aquí vamos a aumentarlo un poquito. Y vamos a ver qué nos depara próximamente en Cool and Bone. Qué eventos habrá, qué fechas tendrán. Porque como sabéis, tenemos ahora mismo, ahora mismo estamos con Tide of Terror, que al final es el barco de la peste que nos aparece durante el mar. Que ahora mismo creo que está en lo que es en el Open Sea, si no me equivoco, exactamente hasta el 30 de abril. Luego del 1 de mayo al 28 también va a seguir apareciendo en el mar abierto. Así que me parece bastante bien que siga. Luego, el bastión de la peste lo vamos a tener hasta el día 28 de mayo, es decir, del día 16 de abril hasta el día 28 de mayo, que es cuando termina la temporada, ¿vale? Luego, los convoys mercantes los vamos a tener, como veis aquí, son los dos convoys mercantes que hay, que unos son de los franceses y otros de la CMH, pues los vamos a estar teniendo constantemente. Luego, aquí el de mi cerca. Esto lo vamos a tener del 16 de abril al 23 de abril, así que se cierra ya. O sea, es un evento mundial que ya no lo vamos a tener hasta... Hasta ya está. O sea, se acabó este evento. Y aquí vemos que el Angus for the Abyss, que es el mango de rojo, lo tuvimos desde el 26 de marzo al 16 de abril, pero como habéis visto, también lo vamos a tener desde el día 21 al 28 de mayo, ¿vale? Igualmente, bueno, aquí nos lo pone. Aquí nos lo pone que lo juntarán y lo tendremos. Desde el 21 de mayo al 28 de mayo, tanto el lagarto guancho rojo como el mangodín rojo. Luego tendremos The Upwelling y el Miserja. También lo vamos a tener del día 14 de mayo al 28 de mayo. Vale, aquí me he equivocado. Se cierra el 23 de abril, que se cerraría mañana el Miserja. Y se vuelve a abrir este evento el día 14 de mayo. Y el Upwelling, el desde el 30 de abril al 7 de mayo. Es decir, que en unos días el Upwelling va a estar de nuevo disponible, ¿vale? Y por aquí, chavales, terminamos. Esto es todo lo que es nuevo de la actualización, las nuevas informaciones que nos han dado. Y como veis, tenemos muchos errores corregidos. Muchas cositas que mejoran, sobre todo el juego, porque sabéis que algún error que otro tiene. También nos han hecho un resumen de los eventos y de todo lo que queda por delante hasta el día 28 de mayo, que termina la temporada. Que queda prácticamente un mes para que la primera de temporada de Skull & Bone cierre. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo de información y que os quede claro todo. O sea, sobre todo eso, que os quede claro todo, que lo tengáis todo bien resumidito. Y los otros errores que no he leído, porque es que si no se me hace un vídeo demasiado extenso y muy coñazo, abajo en los comentarios tenéis el link de las notas del parche para que podáis leerlas por vosotros mismos. De todas maneras, a partir de mañana también vais a tener la actualización ya disponible para empezar a jugarla, que es sobre las 4 o 5 de la madrugada, hora española, ya la tendréis. Así que nada, chavales, un pedazo de me gusta al vídeo, compartidlo con la gente para que se vaya enterando también de que mañana tenemos actualización tocha, sobre todo de temas errores y que mejoran la calidad de vida. Menos más que también van a mover lo de las notificaciones porque a mí me tenía ya nervioso perdido. Y sobre todo, nos vemos en el próximo short, vídeo o directito porque, como sabéis, estoy hasta la sopa de vuestra abuela. ¡Adiós!